Eso no quiere decir que todas mis novelas o mis obras de teatro sean biografías disimuladas. No, pero sí en todas ellas hay siempre alguna materia prima que viene de la memoria, de hechos vividos o hechos oídos o leídos, pero en fin, experiencias personales que me marcaron y que fueron un punto de partida para imaginar historias personales. Eso no quiere decir que todas mis novelas o mis obras de teatro sean biografías disimuladas. No, pero sí en todas ellas hay siempre alguna materia prima que viene de la memoria, de hechos vividos o hechos oídos o leídos, pero en fin, experiencias personales que me marcaron y que fueron un punto de partida para imaginar historias personales.